¿Qué es la Universidad Carlos III de Madrid? La Universidad Carlos III de Madrid ha sido la primera universidad española en impartir este nuevo grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones. Posee ya, por tanto, una sólida experiencia en la adaptación a este nuevo contexto educativo europeo, tanto por parte del personal docente, que es un personal joven y altamente cualificado, como por parte del personal de Administración y Servicios. Además, el grado de satisfacción de los alumnos ha sido muy elevado, como demuestra el grado de satisfacción en las encuestas de evaluación docente y la mejora espectacular en las cifras de acceso durante el último curso académico.